En la reflexión de hoy quiero iniciar con la siguiente frase Hay personas que sólo abren la boca para criticar, para lastimar y hablar mal del prójimo Y esto amigas y amigos lo podemos apreciar, lo podemos ver en la calle, en nuestro trabajo, en el medio en que nos desenvolvemos Pero últimamente sobre todo en las redes sociales en las que personas, personas sin escrúpulos gustan y se divierten Tienen un morbo, un morbo enfermizo de abrir la boca, de escribir sólo para criticar, lastimar y hablar mal del prójimo Todo ello con o sin razón y hacen un daño tremendo sin compasión Pero estas personas, amigas y amigos, no se dan cuenta que toda maldad vuelve multiplicada Pues años más tarde se quejan de su mala suerte Pero fíjense ustedes que no era mala suerte Aquello era una mala siembra Quien, amigas y amigos, cosecha vientos Es porque sembró, sembró lo necesario para cosechar vientos huracanados Por ello, amigas y amigos, yo les invito, yo los exhorto a que nos evitemos abrir la boca Nada más para criticar, lastimar y hablar mal del prójimo Eso, inclusive habla mal de nosotros mismos Brindemos fraternidad, brindemos amor, brindemos cariño y solidaridad a los demás Y evitémonos hablar mal de nuestros semejantes